Vale, vale. ¿Eres Carlota? Bueno, luego lo vio entonces. Y bueno, que estamos... Atención, que antes teníamos unos chavales más o menos jovencillos, de 8, 9, la cría de 14 años, pero, señoras y señores, tenemos ahora mismo a la criatura más joven de la esplanada que ha venido hasta acá al santuario, porque tiene tan solo... Un mes y medio, ¿no? Un mes y medio. Un mes y medio. Vamos a ver a Costanza. A ver una imagen. Esta es Costanza. ¿Que se me está enfadando un poquito? Bueno, yo creo que es porque no le preguntamos. Hacemos la gran pregunta. Es que hay que cogerla un poquito. ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo conoce ella el asunto de madre! Costanza, Costanza, entre nosotros, ¿qué pasa por ese cerebro y el bulbo raquí de Oeste? Preguntas de lo mejor a la madre que está al lado. Es verdad. Oye, ¿cómo estás? Hola, mi amor. ¿La niña está bautizada? La niña está bautizada. Se bautizó el día después de la Jornada Mundial de la Juventud, porque mi hermano, que es el cerdote de la General de Cristo, vino al día siguiente, estuvo en la jornada. Nosotros lo vimos todo por la 13TV, o sea, todo. ¿En serio? Vimos cómo volaba todo. Y al día siguiente vino mi hermano y la bautizó. ¿De dónde venís? Nosotros venimos desde Ferrol. Y hemos venido un grupo numeroso. Nosotros es la primera vez que venimos. Y muchos niños han venido que no han querido venir por aquí. Tengo dos hijos más. Pero, vamos, que muy bien. Aunque ha sido un viaje muy largo y con muchas escalas, pero lo hemos pasado muy bien. ¿Eres madre primeriza o qué? No, ya tengo tres. ¿Ya tienes tres? Sí. Esto de vivir en familia, cuéntanoslo un poco, porque me imagino, evidentemente no es todo de color de rosa, que están los problemas, que te quitan de tiempo, que te chupan la sangre, y a pesar de todo eso, ¿por qué dice todo el mundo que merece la pena formar una familia? Cuéntamelo. Bueno, es que no sé lo que llena todo, lo que da sentido a la vida, a todo. Pues, con eso, vale, que tienes muchos problemas y no te da tiempo a nada, el trabajo y todo eso, pero es que no vayas a casa, los ves, la risa, se te olvida todo lo demás. No sé, y con Jesús, con María, pues es que todo se lleva muchísimo mejor, sobre todo con ellos, sobre todo con ellos y con Dios, lo más importante, sí. ¿Te da tiempo para rezar con tu marido y tener vuestro tiempo de oración y estar juntillos? Nos da nuestro tiempo personal, poquito, igual, lo tenemos distribuido, pero vamos, algo nos da. Oye, pero tenéis que estar siempre como juntitos, en el sentido de que luego los chavales se marcharán de casa, se irán con sus respectivos novios y novias y tú te entrará el gimoteo permanente, ¿no? Sí, como a mi madre, como a todas las madres. Pero te quedas con tu marido, es el compañero de tu vida. Por supuesto, por supuesto, así lo han hecho mis padres, lo han hecho toda la gente que estamos aquí, queremos llevar la fe adelante y todo. ¿Cuántos años tienen tus padres? Mis padres, mi madre 68 y mi padre 73. Tengo que decir que mi padre está enfermito, está en un pueblo de Extremadura, en Azabal, y... Y yo, hola papá, hola mamá, hola Galicia, Antela, hola Ferrol. Genial. Nos lo estamos pasando genial, es un viaje muy cortito porque casi se nos ha pasado, no sé cuántos kilómetros son, 900, no lo sé, pero desde Finisterre hasta aquí se nos ha pasado volando y estamos muy contentos de estar aquí. Qué maravilla, porque yo creo que el gran legado que le vais a dar vosotros a los chavales es el de la fidelidad y la constancia. O sea, yo creo que esto es la clave, o sea, darles... Y la constanza. Y la constanza de constancia. Pues es que es verdad, porque en el fondo es lo único que tenéis como auténtico patrimonio que se puede transmitir, la fe y la fidelidad. Poquitas cosas más se van a quedar los chavales. Sí, eso es lo que queremos y lo que creemos, por eso estamos aquí también. Claro, qué gozada. ¿Venís, dices, todos los años o hacéis una escapada? No, es la primera vez que venimos. Es la primera vez que venimos. Yo ya vine de pequeña, pero bueno, la primera vez que venimos en familia. Y con la pequeñaja, porque yo creo que a partir de ahora, yo ya viendo que con un año y medio hemos podido salir, yo creo que el papa puede venir más veces, que ya me puedo lanzar a... Que ya te puedes lanzar. ...a marcharme por toda España a ver al papa y a... Bueno, Constanza está empezando a decir que qué pasa. Que ella me parece a mí que quiere comer o que quiere hablar o qué, Constanza. O que estos brazos no me suenan. Oye, no, no, pero se está portando fenomenal. Se está portando fenomenal. Bueno, para que la vean los abuelos desde Extremadura, ¿eh? Aquí está la nieta, la más chiquitita de Torreciudad. Oye, ¿por qué siempre decís las madres que gustaría que los niños no crecieran nunca y que siempre se mantuvieran con esta edad? No, a mí lo que me gustaría es que cuando esta creciera viniera otro y cuando esta quisiera viniera otro. Entonces siempre los tienes a todas las edades. Entonces nunca echas de menos una edad. Un mensaje para el marido de... Uy, uy. Bueno, pues es verdad que ha sido una gozada compartir este ratito con una criatura tan pequeña. Y que desde luego que lo disfrutes mucho. Y yo creo que desde el principio enseñarle lo que es la fe a través de pequeñas oraciones y ver cómo vosotros nos comportáis, yo creo que eso es lo básico para transmitir el testimonio de la fe, ¿no? Sí, por supuesto. La única manera. Desde los cuatro angelitos y todo eso. Se empieza desde ahí, digo yo, porque si no... Miran, vamos a ir con una reportera que tenemos por ahí andando, que está con un niño o con una niña, me parece también, que va a ser la primera comunión. Ya la tienes que ir preparando, ¿eh? Ya la tienes que ir preparando. Yo creo que no ha querido venir también y va a ser la primera comunión ahora, pero se ha quedado por ahí rezado. Pero va a ser la primera comunión hoy. Hoy no, en mayo. En mayo. Pero no ha querido venir. Paloma, despedimos a Constanza y a Paz, aunque ya se me ha quedado tranquilita. Mira, ya recogido yo el punto. Bueno, compañeros.